Todos estamos invitados a una Navidad a cielos abiertos. Es la Feria de la Zona Rosa Comercial que iniciará este miércoles 2 de diciembre y se extenderá hasta el día lunes 7 de diciembre. Recuerden, es el momento de apoyar el comercio local, de comprar en lo nuestro, de creer en lo nuestro. Aquí podrán encontrar en la Feria de la Zona Rosa Comercial todos los productos que su familia necesita para este diciembre, para Navidad, para Año Nuevo, ofertas, promociones, descuentos, todo lo consiguen en la Feria de la Zona Rosa Comercial, Navidad a cielos abiertos. Recuerden, del 2 al 7 de diciembre. Los esperamos.